Rafael Marcielo con nosotros. A ver, ¿cómo es que se enferman las arterias? ¿Y por qué podemos hablar de edad arterial, doctor? Básicamente, podemos hacer un inicio para entender bien de lo que hablamos en cuanto a que, como conocemos los distintos aparatos y sistemas del cuerpo biológico, como puede ser el cardiovascular, nervioso, gastrointestinal, en el cardiovascular, básicamente para entenderlo de base, corazón, arterias y venas. Es todo ese circuito, que es lo que es el aparato cardiovascular. Y algo que está contenido en eso, que es la sangre. O sea, básicamente todo podría enfermarse, pero el punto donde está el mayor índice de enfermedad, que provoca muerte, acá y en todo el mundo, y es la primera causa de muerte, según OMS y todas las estadísticas de cada país, en más o en menos, es sobre las arterias, lo que mencionaba. O sea, corazón, que sería la bomba impulsora, arterias a través de la cual llega la sangre a todo el cuerpo, y venas, que es por donde retorna. De todos estos contenidos que mencionamos, las arterias serían un punto central al cual se le está dando cada vez más relevancia, ya hace años, pero cada vez se hace más hincapié en tener cuidado en ese sector, porque es el que más enfermedad grave nos puede provocar. Bien, y eso es lo que decíamos hoy, tiene como la relevancia de un órgano más del cuerpo, hay que cuidarlo como si fuera un órgano más. A raíz de esto, a raíz de que se ha visto que si bien todas las partes del cuerpo se pueden enfermar, y dentro de lo que es lo cardiovascular, todo se puede enfermar, el mismo tejido cardíaco, las venas, las arterias, a estas se le está dando más hincapié, entre comillas, como si fuese un órgano que es parte de otro sistema, por esto mismo, porque es la enfermedad que con más gravedad nos afecta, al punto de ser la primera causa de muerte. ¿Pero cómo se enferma, doctor? Generalmente se van enfermando, si bien tienen varias formas, la principal de la que estamos hablando, que genera muerte o mucha discapacidad, tiene que ver con lesiones en las paredes de las arterias internas y externas, que va llevando en el paso del tiempo a la obstrucción. Y obviamente, si dijimos que era la parte por donde se conduce la sangre, que es la que lleva los nutrientes y el oxígeno, si no llega adecuadamente porque se van obstruyendo, obviamente los tejidos que van a recibir esos nutrientes van también a ser dañados. ¿Y hay una edad determinada a partir de la cual se empiezan a dañar las paredes de las venas y las arterias? Sí, lo hacen desde, de alguna manera gradualmente, un poco desde toda la vida, pero donde se empieza a manifestar un poquito más notablemente, a partir de los 35 o 40 años en adelante. Generalmente, de manera silenciosa. Lo que más conocemos por ahí es el famoso colesterol que tapa arterias. Ahora, ¿es lo único? Tenemos varios factores, de hecho, o sea, los principales 4 o 5, para ser puntuales, y que son los que se evalúan en todo examen médico y cardiovascular, por puntajes de riesgo. O sea, en el examen médico general, si bien se evalúan múltiples factores, hay 4 o 5 que son básicos y puntuales para evaluar qué riesgo tenemos cada uno de poder padecer un evento arterial, o cardiovascular o cerebral. ¿Qué es esto? Cuando hablamos infarto cardíaco o accidente cerebrovascular, que en realidad la enfermedad está en la arteria, más que en el cerebro y en el corazón. Claro, uno después ve dónde termina, que puede ser en eso, en el cerebro, en el corazón. Sí, puede ser en cualquier otro órgano. Pero además del colesterol, ¿qué otros factores? Factores como diabetes, colesterol, ser fumador, la edad y el sexo. O sea, ser varón, mujer, ser fumador o no, ser diabético o no, tener colesterol alto o no. Eso incide en dañar más o menos las paredes de nuestras venas y arterias. Exactamente. Puntualmente a la pregunta, sí, esos son los principales. O sea, que la edad de nuestra arteria puede ser diferente a nuestra edad cronológica. Sí, aunque uno no la llame en números a la edad, como si tenemos la edad cronológica de la persistencia biológica, sí, aunque no sean números, de alguna manera sí se puede aproximar a una diferencia entre la edad cronológica nuestra y la de nuestros tejidos. ¿Y hay alguna cuestión genética que también puede hacer que se nos dañen las venas y arterias? Por ejemplo, si yo ya superé mis 35 años, pero no fumo, hago ejercicio, como sano, todos los factores trato de evitarlos, pero puede que se me dañen igual las venas y arterias. Suman, suman en menor medida. Hay más de estos que mencionamos recién, cuando vos, Claudia, preguntabas, que dijimos 4 o 5 que mencionamos puntualmente, que son los que más peso tienen en ese puntaje que llamamos de riesgo de tener esa enfermedad. Pero sí, el factor bien también suma como otros más. Pero en una segunda instancia, digamos. Sí, con un poquito menos de peso, pero sí influye. El doctor Rafael Marcielo está con nosotros. Rafael, ¿cómo investigamos, cómo indagamos, qué recursos técnicos hay para saber cómo están nuestras venas? Decíamos, el corazón, bueno, básicamente un electrocardiograma, después ya hay otros estudios quizá más invasivos, pero con las venas, ¿cómo hacemos? Más que nada con las arterias. Volviendo un poquito a lo que decíamos, las venas también tienen su enfermedad y tienen su relevancia, pero no es la principal causa de muerte. Está la principal causa de muerte que está sobre las arterias. ¿Cómo las estudiamos? Además de lo que decías, bueno, obviamente también el análisis sanguíneo para valor colesterol y presencia de diabetes. Son dos de los puntos que habíamos mencionado. Un azúcar alta en sangre nos estaría manifestando posibilidad que tenga diabetes esa persona, colesterol y triglicéridos, también son factores que dañan las arterias. Y lo otro que evaluamos en el examen médico, bueno, el paciente individualizado en su contexto, su contexto genético que mencionas vos, antecedente. Si fuma o no fuma, si es varón o mujer, qué edad tiene, si hace ejercicio, todo este tipo de cosas, si tiene sobrepeso, todo este tipo de cosas van en mayor o en menor peso, digamos, cada uno de esos factores mencionados, todos esos hacen referencia al posible daño arterial y entre comillas a la edad arterial. Bien, y el daño arterial, ¿cómo podemos nosotros imaginarlo? ¿Qué es lo que pasa dentro de las arterias y las venas? Es, imaginamos una placa muchas veces, ¿no? Una placa que se deposita y va obstruyendo el paso del torrente sanguíneo. Esta placa es, ¿qué tipo de placa es? ¿O es grasa? Es el nombre que se le da puntualmente al factor de agresión que tiene la pared interna de la arteria. Ese depósito de acúmulos de residuos, residuos entre comillas, porque en realidad son factores que tenemos en la sangre, pero que normalmente no debieran depositarse ahí. Lo hacen cuando se enferma el cuerpo y la arteria, se depositan de manera anormal en la pared de la arteria. Ya que existan esos depósitos, ya es parte de la enfermedad. ¿Y se puede descubrir, digamos, si hay depósitos en las arterias? ¿Hay algo...? Sí, el factor que más fácil de acceso tiene para poder estudiarlo es por ecografía cardiovascular. Por ecografía vascular es un método sencillo. ¿No invasivo? No invasivo, no tiene efectos secundarios. ¿No duele, doctor? No duele, de hecho la ecografía es lo que se usa también para la evaluación del seguimiento en la gestación. Bueno, en la mujer, o sea que no tiene ningún efecto secundario, pero es una forma de aproximación que se está sumando también a los otros puntajes que habíamos dicho. Que tiene un nombre, ¿sí? Como para conocerlo, tal vez no sea demasiado relevante, pero se llama Framingham, ¿sí? Que es un nombre internacionalmente conocido que evalúa el riesgo de tener esta enfermedad. Y eso es una forma de desarrollo que se está agregando también. ¿Cómo es eso? ¿Esa es la ecografía? Es un punto más que se está sumando a los puntajes de Framingham, que son estos que habíamos mencionado, diabetes, colesterol, tabaquismo, y la ecografía o ecodopler vascular arterial se está sumando cada vez más en todo el mundo como una manera de evaluar. Ajá. Correcto. De evaluar posible daño arterial. Ajá. Bien. Bueno, acá estamos, son preguntas por ahí demasiado puntuales que son de consultorio, por ahí no los vamos a poder responder acá. Dice, buenos días, soy insulino dependiente y tengo arritmia dos o tres veces por semana. Me hice estudios y el cardiólogo dice que está todo bien. Tomo, y menciona una droga, dice, me agito. Dice, y esto no es normal. Bueno, no es para que te lo contemos por acá, pero por ahí si no estás conforme podés hacer alguna interconsulta. Sí, habría que ampliar un poquito más los estudios. Sí, sí, seguramente su cardiólogo... No debe ser por lo menos doctor normal, ¿no?, tener este tipo de cosas a diario. No, no, seguramente estará en estudios, seguramente, porque bueno, no es normal que esté sintiéndose. Bueno, vamos a seguir después de la pausa. Después le quiero preguntar al doctor también, más allá de, bueno, formas de prevenir ACV, ¿qué otras, qué nuevas formas de diagnóstico hay? No solamente para el tema de las arterias, sino para otras partes del cuerpo. Sabemos que el doctor Marcielo se especializa constantemente en nuevas formas de diagnóstico y que la verdad que para Tandil hay cosas muy nuevas que él trae y no sé si está demasiado difundido. A ver si él nos puede ampliar un poquito al respecto. ¿Puede ser? Y yo también me quedé pensando en esta cuestión de que la enfermedad de las venas y arterias es una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿a partir de qué momento uno ya tiene que empezar a hacerse estudios? Ya sea una ecografía, un Doppler o lo que fuere, para ver si ya tiene en buen estado o no las venas y arterias. Bueno, vamos a hacer la pausa. Entonces, quiero saber, ¿en qué momento tengo que ir ya a hacerme un ecodoppler, vascular o alguna técnica para saber cómo están mis venas y arterias? ¿Solo si fumo, si tengo sobrepeso, si tomo alcohol, si me alimento mal, si no hago ejercicio? ¿O puedo hacérmelo igual si superé esa edad? ¿Cuándo vendría a ser lo aconsejable? Sí, como poder hacerse se puede hacer, pero en general se pide si tiene una indicación puntual. No se hace libremente así porque sí, pero se puede hacer, no tiene ningún efecto secundario. Pero se recomienda cuando hay alguno de estos factores que mencionaste. ¿Cuándo está indicado? Cuando tenemos más probabilidad de tener algún hallazgo que nos ponga en alarma para empezar a tratar tempranamente. Como mencionaste, si en un análisis sanguíneo aparece diabetes, colesterol alto, triglicéridos, si vos en el examen médico referiste fumar o tenés algún síntoma o se nota con sobrepeso o me referís que no haces deporte nunca, si aparecen ese tipo de cosas, bueno, en ese contexto sí estaría indicado hacer una evaluación un poquito más amplia como esta evaluación que decíamos. Pero primero arrancamos con algo básico, el examen médico, antecedentes, presencia de síntomas, laboratorios de sangre y después pasaríamos si está indicado a lo que es ecografía vascular. El doctor Marciero está con nosotros. Dicen acá, buenos días, tengo PA 9 de mínima, ¿será la presión? 9 PA. Presión arterial. Presión arterial, 9 mínima. Estoy medicada incluso para la ansiedad. Mi cardiólogo dice que también soy muy nervioso emocional y que eso ayuda mucho. ¿Puede ser? Pregunta Elisa. ¿La cuestión emocional influye en todo esto? Participa también como lo hacen los otros factores, un poquito en menor medida también como habíamos dicho, como los antecedentes genéticos. Sí participa, pero no debiera estar la mayoría del tiempo en ese valor. Sí, puede estarlo. Todos podemos tener eventos con la presión un poquito más alta o como más baja porque es fluctuante acorde a lo que estamos haciendo. Pero debe fluctuar entre determinados parámetros. Bien. Sí, no irse a cualquier valor ni andar con más de 200 de presión, OPA, así en cualquier contexto. O sea que influye los nervios, la personalidad, el estrés, en el aumento de la hipertensión arterial. Es un granito más de arena a todo el resto, pero no es el factor más pesado. Correcto. Si no todos los que tuviesen nervios o un poquito más de nervios serían todos hipertensos. Claro. Sí, pero contribuye. Agrava una situación que ya existe de base. Agrava una situación, es una gota más. Sí, en base. ¿Dónde atiende el doctor Marcielo? Lo preguntan acá a la clínica Chacabuco, en la clínica del corazón. Clínica del corazón ahí en la... Por la calle Maipú, primer piso. Ah, qué buen dato, porque yo iba a ir a otro lado. Por la calle Maipú, primer piso, hasta ahora la clínica del corazón. Gracias por la información que se nos está brindando a través del doctor Marcielo. Muy importante, sobre todo abordar el tema desde la prevención. Desde la prevención. Sí. ¿Qué hacemos? Porque hay cosas posibles, cosas que, a ver, todas son posibles, pero algunas más difíciles de realizar que otras. En este caso... Doctor, entiéndanos. No nos gusta correr, entienda eso. Entiéndanos, doctor. Al que fuma, le cuesta dejar de fumar. Al que come mucho, le cuesta dejar de comer. A los que somos sedentarios, nos cuesta hacer deporte. Etcétera, etcétera. Alíntenos, doctor. Por eso se individualiza a cada persona. O sea, es preferible que lo pueda manifestar y decir, y hay que individualizarlo. Sí, obviamente, es fácil decir lo que decís. Bueno, listo, no fumes, salí a correr, come menos, sacarle la sal, sacarle la grasa. Bueno, se trata de ir equilibrando en lo que más pueda el paciente y nosotros, desde el punto de vista médico, iremos ayudando mediante estudios u otros tratamientos o fármacos a tratar de ir compensando eso y que tenga una mejor calidad de vida. O sea, no podremos cambiar el 100%, pero se podrá ayudar en algo. Y la idea es llegar antes. ¿Por qué tener en cuenta que estas enfermedades, como dijimos, cuando empiezan a lesionarse las arterias y las paredes, el comienzo ya es enfermedad, pero habitualmente no da síntomas hasta pasados varios años. Muchas veces uno no lo descubre hasta que superó, tal vez, los 60, ¿no? Y ahí empiezan muchos problemas juntos. En muchas cosas se parece a lo que es más popular conocido en las enfermedades oncológicas, los cánceres. Muchos habrán escuchado decir cuando un cáncer venía ya gestándose dentro del cuerpo y cuando se manifestó ya era muy tarde para tratarlo. Y por más metodología que se aplicó de tratamiento, la persona no pudo. Es difícil revertir. Es difícil revertirlo. Ya está conocido como el cáncer diseminado. Pero acá ocurre algo medio, parece, no es en sí exacto, no es para tomarlo al pie de la letra, pero sí se parece en eso de que no da síntomas y si el cuerpo se va enfermando igual. Hasta que ocurra un evento, como un infarto, una sebe, y decía, pero yo estaba perfecto, estaba bien. Es poco probable que sea así. Probablemente no estaba tan sano o probablemente lo que estaba es no tan bien evaluado. Claro. Bien. Yo me voy a hacer una evaluación de sangre o un ecodopler y resulta que tengo algunas placas que ya se están depositando en mis arterias, pero no todavía estoy colapsada. Digamos, ¿tengo posibilidades a partir de la medicación de que también se fluyan, digamos? Hay probabilidades, primero, la placa se evalúa por ecografía. La probabilidad de que aparezcan las placas, que es la lesión en la pared de la arteria, primero ya viene con los puntos de riesgo que habíamos mencionado antes. Eso da la probabilidad de la placa. Si aparece la placa, da la probabilidad de que o se vaya obstruyendo la arteria progresivamente y no nos dé ningún síntoma, y el punto cúlmine, que es cuando se termina de tapar eventualmente la arteria. Que eso es un infarto, digamos que es. Sí, cuando se termina de tapar, va a ocurrir un infarto en el órgano en el cual esa arteria llevaba la sangre. No necesariamente tiene que ser la lesión de mucha magnitud para taparlo, porque también puede ocurrir que esa lesión en la pared se desprenda. Entonces era pequeña, no tapaba la arteria. Pero como hay una corriente de roce de sangre por la pared, en realidad lo que hace es fragmentar una parte de esa placa y ocluir más adelante. Y también ocurre un infarto. Claro. ¿Esos son los que conocemos comúnmente como ACV? ACV o infarto cardíaco. El ACV son las iniciales de accidente cerebrovascular. Y IAM, infarto agudo de miocardio. Pero que en realidad la enfermedad está en la arteria, ni en el cerebro ni en el corazón. Pueden estar enfermos también, ¿sí? Pero lo que provoca a ambos es la enfermedad de la arteria. ¿Y hay una medicación que degrade esta placa? Que ayude por lo menos a... Cuando son iniciales de reciente descubrimiento, sí, hay posibilidad. No asegura el 100%, pero sí hay tratamientos. Por eso la idea es llegar a tiempo. Hay un montón de mensajes, doctor Marcielo. Un adolescente con 98 kilos de 17 años se hace vida sedentaria. ¿Puede tener algún síntoma? En general no. ¿En general no? ¿Por más que tenga sobrepeso? En general no. Puede tenerlo, como no es totalmente 100%. Correcto. Puede no tenerlo, pero sí puede ya estar enfermo. Ah, bien. Puede ya estar enfermo sin tener síntomas. Consultas entonces, consultar. Más mensajes. Buen día, Claudio. Mi cardiólogo dice que las arterias se desgastan con la edad. Gracias, María. También es cierto, sí, como todo el resto del cuerpo. Lo que estamos refiriendo acá es la enfermedad que ocurre antes de tiempo por cosas prevenibles. Todos los tejidos van teniendo su desgaste normal. Acá hablamos de lo que se produce antes de tiempo por dañarlo de manera inadecuada. Preguntan acá, ¿qué son las arterias calcificadas? Es la evolución de estas lesiones que denominábamos placas. La evolución en el paso de los años. Se calcifica es que se endurece, digamos. Sí, se acumula calcio, puntualmente calcio, porque tenemos calcio en la sangre. Mientras estén en valores normales y en el paso del tiempo, ese producto del calcio, que aún estando en valores normales, puede también depositarse. Lo mismo que el colesterol. Y puede también estar en valores normales. Pero si hay algo que daña la pared de la arteria interna, ese colesterol que está normal, en lo que es el laboratorio de sangre, puede igualmente meterse en la pared de la arteria e ir dañándola. ¿Y qué es esto del colesterol bueno y el colesterol malo? Es una forma de funcionamiento que tiene en el metabolismo. Le llaman así, entre comillas, porque uno es el que predominantemente es el que se deposita en la pared de la arteria. Ese es el malo. Ese es el que se denominan habitualmente malo, que es el que se deposita y va generando las placas. Obstructivas o no, igualmente es una enfermedad y ambas tienen casi el mismo riesgo de poder tapar arterias. Siguen llegando mensajes. Buenos días. Hoy hace una semana que operaron a mi marido, gracias a todo el equipo de la unidad coronaria por la atención y contención brindada. Un equipo de profesionales de primera calidad humana, dicen acá. No sé si tenés algún otro, si no yo quiero cerrar con esto de, no sé si nuevas formas de diagnóstico, pero las especialidades para el doctor, sí. Hola, ¿cómo están? Anoche tenía la presión baja muy alta y estoy medicada. Perdón, dice, la baja muy cerca de la alta. Claro, tenía 14-11. Bueno, y no hace pregunta, pero suponemos, a ver si está. No, no es tan cerca, es alta, sí, es alta. La tiene más alta de lo que debería tenerla, digamos. Ambas, sí, tanto la alta como la, están altas. Pero no están tan cerca como para asustarse por el tema de que estén tan cerca. No están tan cerca. Pero están altas, debería consultar con un médico, digamos. Sí, tal vez, sí tendría que evaluarlo como para re-evaluar a ver qué está ocurriendo. Si la medicación es buena. Si eso está ocurriendo permanentemente o fue un evento aislado. Pidiendo disculpas por los mensajes que no vamos a poder leer para el doctor Rafael Marcielo, para ir cerrando. ¿Qué nuevas formas de diagnóstico hay? O particularmente quería saber las formas de diagnóstico en las cuales usted se está especializando, que tienen que ver con, bueno, cuestiones muy modernas y que, si bien existen, pero por ahí desde el capital se vienen trayendo cosas interesantes. Sí, desde todo, se van implementando en todo el mundo. En Tandil, por suerte, los tenemos a discusión para todos nosotros. Todos podemos ser candidatos a tener que hacernos ese tipo de estudios. De hecho, por todo lo que venimos diciendo. Todo lo que tenga que ver con imágenes cardiovasculares, se está ampliando mucho para poder detectar estas lesiones de las que hablábamos. Llámese lo que antiguamente y todavía hoy día hacemos en un electrocardiograma, también lo podemos hacer por ecografía Doppler, por tomografía axial, tomografía computada, por medicina nuclear, que evalúa también la perfusión de las arterias, entre otras funciones. ¿La qué, perdón? La medicina nuclear. ¿Qué es la perfusión? La perfusión es como si irriga un tejido X puntual que uno quiera evaluar. A ver si está llegando bien a todos los lugares, digamos, si bombea bien el corazón. Sí, exactamente. Como si uno quiere evaluar cómo está siendo irrigado, perfundir es lo mismo que irrigar, o que hacer llegar la sangre. Lo podemos evaluar en cualquier tejido. En nuestra especialidad, puntualmente lo evaluamos en el corazón. Pero sí también se utiliza esto en otras metodologías, como evaluar cómo llega al cerebro, cómo llega puntualmente a un tumor, por ejemplo, también en cualquier parte del cuerpo. Tanto por ecografía, tomografía, medicina nuclear. Son medicaciones que se utilizan para apuntar a un determinado tejido y evaluar cómo está siendo irrigado. Y si las arterias tienen lesiones, pero poder llegar antes de que ocurra el infarto o el ACV. Pero tienen niveles los estudios, digamos. Primero uno sería el de sangre, el electrocardiograma, luego ya una ecografía. Y para llegar a imágenes, digamos, por medicina nuclear, ya es más avanzada, ¿no? Sí, exactamente. Como muchos conocen lo que es el cateterismo también cardiovascular. O sea, no es un examen que se hace de primera mano o en la primera consulta, es algo muy manifiesto. Sí, existe el paciente que se hace eso de urgencia. Se ingresa muy grave. Claro, sí. En la evaluación médica, si está cursando en ese momento un infarto, el cateterismo es la metodología inicial de primera mano y que se debe hacer lo más rápido posible. Queda claro. Pero una consulta de consultorio no es lo primero que se lo va a pedir al paciente. Doctor, sí, le agradecemos mucho. Han quedado preguntas un montón que las tendremos para otra oportunidad si usted no dispone lo contrario. Cuando quieran. Gracias. Un lindo ciclo hemos hecho. Primero con el doctor Zico, luego vino el doctor Herr, ahora el doctor Marchielo. Sí. ¿Eh? Ya estamos haciendo la dieta, ¿cómo era la de Nicolás Herr? La dieta DASH. La dieta DASH. Sí. Estamos corriendo. No, no, estamos bárbaros. Haciéndonos los estudios básicos. No somos pecadores. No somos nada. Calle supe. Bueno, vamos a empezar por los estudios. Sí, vamos a empezar por todos lados. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Muy amable. El doctor Rafael Marcielo charlando con nosotros aquí en El Desayuno de Tandil Despierta.